La protección civil de Tamaulipas, junto con elementos de la Sedena, CEMAR y autoridades de Tampico, Madero y Altamira, recorren estas poblaciones para evaluar los daños generados por las lluvias registradas y para atender a la población que lo requiera. El primer reporte que se tiene tras las intensas precipitaciones pluviales arroja daños materiales y caos en el tráfico vehicular en varios sectores de la zona sur de Tamaulipas. En coordinación con las autoridades locales se activaron albergues en la zona. Sin embargo, hasta el momento no se ha trasladado a nadie de ellos.